Los buques Amatlán y Chuapas son hundidos con pequeñas horas de diferencia por el mismo buque, el submarino alemán U-129. El mexicano quería ir a la guerra porque nos habían atacado, nos habían ofendido y, perdón, en el México de los años 40 nadie nos ofende a este país. Se está formando un escuadrón que a ellos se vaya a Estados Unidos a entrenamiento y después a cualquiera de los dos fuentes. Quienes les sean hijos, entonces le entras pasas al frente. Yo fui uno de ellos. La mayoría de los mexicanos gritaban, no, no vayan para allá, no vayan para allá, regrésense, regrésense, los van a mandar de carne, de cañón. La ciudad devastada, los aviones los veían caer, o sea, era un desastre, era una catástrofe y pues obviamente yo creo que olían a la muerte, yo creo que que se respiraba en el ambiente ese sentimiento de muerte. El miedo, pues yo creo que sale de las mismas flaquezas, creo que de ahí sacamos fuerzas para no sentir miedo o no sentirlo tanto. Entonces decían, ¿quiénes son esos que hacen un barril cuando pegan? Y decían, son los Pancho Pizolas, son los mexicanos. Entonces de ahí se empiezan a ganar el respeto y el afecto de los demás. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el general Douglas MacArthur dijo, sin los mexicanos del Escobar 201 y el ejército mexicano, no hubiéramos podido ganar la guerra. Me interesaba esto más que ganar la guerra, porque la quería con toda mi alma. Mi papá desde hace como unos dos o tres años ya no está, digamos, en este mundo. Está en el suyo, yo creo. Difícilmente sabe todo el tiempo quién es. No los olvidemos. Mueren cuando los olvidamos, pero siguen vivos en el recuerdo. No, no me siento, ni de un... No, no. Normal. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina